Hola amigos, voy a seguir un poquito más con el rajeo, esto recuerden que es para poder tocar en ciertas parranditas, en temas que sean sobre todo estamos hablando, o estoy hablando del 3x4, servirá para todo lo que sea Vals, Isa y todos aquellos compases que estén en 3x4, ¿vale? En el rajeo 1, que les había puesto en el vídeo anterior, hicimos el de que tenía que sonar música, yo siempre tapo el timple porque para aprender rajeo 1 no hace falta en principio hacer acordes, primero vamos a dominar una mano, o es lo que a mí me parece, y después dominamos con la otra, ¿vale? Entonces tapamos, que no suene, no apreten, sino que no suene, y recuerden que con dos dedos, índice y pulgar, ya tenemos un ritmo muy chulo para 3x4, bajamos la mano siempre bien arriba, nada de tener el dedo aquí, sino arriba, bajamos el 1, pero bajamos bien la mano, ¿lo ven? Entonces subimos el pulgar, has visto que en el número 2 he subido el pulgar y he hecho esta pequeña parada aquí con el índice y ya el 3 lo suelto, entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, el pulgar, este movimiento es un poquito fastidioso, cuesta un poquito, con lo cual pueden trabajar esto así también, la mano abajo y solo subir pulgar y dejar el índice trabado en la primera cuerda, esto, pulgar fuera, índice trabado, y así vamos cogiendo fuercita en el pulgar, porque el pulgar hacia arriba nos va a costar un poquito, bueno pues esto lo puse en el vídeo número 1, y entonces hoy quiero que combinen un poquito más, este sería el de 3 que llamo yo, porque es 1, 2, 3, 1, pero es el de 3 con un movimiento, con dos movimientos de muñeca, la muñeca siempre está abajo y arriba, tan, y en estos dos movimientos hay tres toques de dedos, ¿vale? 1, 2, 3, 1, a medida que acelero, que avanzo, se nota menos, que hago 1, 2, 3, la gente me dice, pero eso que haces ya tú rápido, es gesto lento, sí, sí, no, aunque no lo crean, pero sí, a medida que aceleren, dejen la mano lo más boba que puedan, muñeca muy boba, que suba y baje, que los dedos ya saben lo que tienen que hacer, saben cómo se pegan y se despegan, esto es lento, música, música, 1, 2, 3, 1, acelero, ¿de acuerdo? no me extiendo más en este, y entonces el otro sería el dedo, es más simple, es simplemente bajar y subir con el, perdón, bajar y subir, bajar y subir, bajan con las uñitas del índice y las que le acompañan y suben con el pulgar, aquí sí que junto los dedos, aquí, no sé si lo ven, tengo los dedos, bajo y subo con el pulgar, que es el que está preparado, esto, ven, cuando hago el de 3, separo, cuando hago el de 2, junto, entonces, este es más fácil, pero la cosa es cuando lo combinamos con el de 3, aquí estoy con el de 2, y tenemos que aprender a escuchar cuando es de 2 o cuando es de 3, ¿escuchamos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 esto, por ejemplo yo hago, después hago un ejemplito ¿vale? y lo hago sin lo que les digo con las cuerdas tapadas también porque este timple miente muchísimo todos mis timples son bastante bastante malos, la verdad y entonces no quiero tampoco que oigan sonidos feos, sino que se queden con lo que suena a la derecha entonces ya tenemos de 3 de 2 y nos queda una cosa que yo le digo a mis alumnos que es el rebote la mano arriba y yo siempre les pongo el ejemplo de las pelotitas, esas pequeñitas que tú las tiras y rebota con mucha velocidad sin tocar nada de la habitación, hacen y suben, ¿verdad? hacen esto pues la mano tiene que hacer lo mismo yo tengo la mano arriba y hago el rebote, hago esto solo hay un sonido miren cuando sube, no suena es lo que llaman golpe fantasma aunque la mano suba la mano no sube tocando no hace esto porque estos dedos estos dedos es esto parece fácil procuren hacerlo para que el que vea el que no sabe va a ver que al principio cuesta mucho porque tienen que tocar y separar apenitas la mano para que no suene cuando sube esto como la pelota brincona ¿qué se hace después? pues este que es el rebote yo lo meto en el tiempo uno de un tres por cuatro es decir un, dos, tres pan, tan, tan, pum tres un, dos, tres pum o cuando la guitarra hace tum, chan, chan, tum, chan, chan, tum cuando mete el bajo cuando la guitarra mete el bajo yo meto el rebote un, dos, tres un, dos, tres y entonces después cojo y mezclo el de tres con el de dos aquí estoy haciendo rebote y tres Es decir, rebote 1, 2, 3, 1, 2, 3, rebote 1, 2, 3, 1, 2, 3, rebote 1, 2, 3, 1, 2 Esto hay que practicarlo mucho a esta velocidad sin prisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, rebote 1, 2, 3, poco a poco vamos acelerando Y de vez en cuando puedo meter el dedo Cuando yo quiero meter el dedo, quito el rebote El rebote no es que vaya siempre Aunque sea el tiempo 1, va en el tiempo 1 Pero yo después adorno y enriquezco el tema Como a mí me salga de dentro de mi alma No siempre es esto Porque si no es un aburrimiento también tocar el timple así Es combinar, tocar el rebote Que coincida con el bajo de la guitarra Tocar los dos movimientos con los tres toques de dedos O dos movimientos con dos dedos Y lo que hago es que a veces quito el rebote Y a veces lo pongo A ver si se dan cuenta Rebote, 3, rebote Ahora lo quito Y lo pongo Este rebote se nota, ¿verdad? Y todo lo más voy jugando con la mano ¿En qué se traduce? Pues por ejemplo Cuando hagamos algo a 3x4 como una isa Hacemos esto Por ejemplo Abre la puerta Lola Si puestas Son las que ven Muerido Soy capitán De un buque De Guadalupe Que se ha perdido Abre la puerta Lola Si puestas Son las que ven Muerido Soy capitán De un buque De Guadalupe Que se ha perdido Bueno Yo espero que les sirva Vayan parando A medida que explico Y practiquen Yo no sé hacer vídeos Tan profesionales Como veo por ahí Porque yo controlo Estas cosas Lo justito Pero espero que les sirva ¿Vale? Lo dicho Hago un pequeño resumen Está el movimiento del rebote Que va Cuando lo pongan En el primer tiempo Que debe de coincidir Con el bajo de la guitarra Chan, chan Pun, chan, chan Pun, chan, chan Pun, chan, chan Después está Este de 3 A medida que acelero La mano Está boba La mano boba Mano boba No se pongan rígidos Ni hagan así Porque entonces No van a poder acelerar La mano así Esto es para aprender Es así Pero la mano Lo más Relajada que podamos Y a medida que queramos correr La mano boba Y cuando queramos el dedo Junto el dedo Y ahora Lo que me dedico Es a mezclar Aquí estaba haciendo 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 No he hecho ningún rebote 3, 2 Hago rebote ahora Pues nada gente 10 minutos De vídeo Creo que está bien Gracias por estar ahí Gracias por suscribirse Al canal Y gracias por la paciencia De ver los vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!